Ya no volverás a pisar un restaurante después de probar este delicioso pollo a la brasa. Por años no querían revelar sus deliciosas recetas de pollo, pero hoy te voy a pasar uno de los secretos más guardados por los restaurantes caros. Para iniciar la receta de hoy vas a necesitar un pollo de un kilo y medio aproximadamente. Ahora vas a proceder a cortar por la mitad de la pechuga así como lo estás observando. Una vez que has cortado por la mitad vas a abrir un poco y vas a voltear al siguiente lado. Ahora vas a tomar un cuchillo o una cuchara, vas a ir abriendo de esta manera y separando la piel de la carne del pollo. Una vez listo vas a reservar unos segundos. En una tabla de picar vas a poner una barra de mantequilla de 90 gramos aproximadamente. Vas a colocar dos cucharadas de ajo molido triturado o picado finamente. Ahora vas a llevar y colocar en la pechuga de esta manera que lo estás observando. Una vez listo con ayuda de un rodillo o de tus manos vas a presionar muy bien y vas a esparcir por todo el pollo así como lo estás observando. Te preguntarás por qué hacemos el pollo de esta manera. Es porque así puede salir más sabroso y exquisito este delicioso pollo que estaremos preparando hoy. Una vez que terminaste de hacer este procedimiento vas a proceder a colocar sal al gusto, pimienta negra molida y vas a reservar unos minutos. En una sartén caliente vas a colocar una cucharada y media de mantequilla, un chorrito de aceite, unos dientes de ajo. Vas a dejar sofreír por unos tres minutos aproximadamente. Una vez dorados los ajos vas a retirar y colocar el pollo. Ahora vas a tapar y dejar dorar por unos cinco a diez minutos aproximadamente a fuego bajo. Pasado el tiempo de cocción vas a dar vuelta y dejar dorar por unos cinco minutos. Ya pasado el tiempo de cocción vas a retirar del fuego. Luego en un bol pequeño vas a colocar tres cucharadas de salsa de soya, tres cucharadas de salsa de tomate, una cucharada de mostaza, tres cucharadas de miel, una cucharadita de paprika y una pizca de picante, unas hojitas de perejil. Ahora vas a incorporar muy bien hasta tener una mezcla homogénea. Una vez lista la mezcla vas a llevar y colocar al pollo previamente dorado. Vas a pincelar muy bien con ayuda de una brocha por todos lados. Una vez que tengas listo vas a colocar en papel aluminio. Vas a cerrar muy bien de todos lados y vas a reservar unos minutos. Por otro lado en la estufa he puesto una fuente de hornear desechable. Como les estoy mostrando acá previamente recortado la parte donde va en la hornilla y he colocado la fuente. Ahora vamos a colocar la otra parte de la hornilla así como lo estás observando. Luego vas a colocar carbón. Cuéntame si alguna vez utilizaste esta forma o preparaste una parrilla con este increíble truco. Vas a colocar una parrilla pequeña que tengas en casa. Ahora vas a colocar el pollo y vas a dejar por 15 a 20 minutos aproximadamente hasta que se pueda cocer. Pasado el tiempo de cocción del pollo vas a retirar y colocar en un plato. Vas a retirar el papel aluminio. No hay excusas para no preparar un pollo asado en casa o en cualquier momento teniendo este increíble truco. Una vez que ya he retirado el papel aluminio voy a pincelar con un poco de mantequilla, pimentón y un poco de perejil picado. Una vez pincelado muy bien vas a llevar y colocar un momento en la parrilla. Vas a dejar por un par de minutos por ambos lados. Una vez listo vas a retirar y servir. Amigos, les invito a prepararlo en casa y vuelvan a contarme que les pareció esta idea de preparar pollo asado o parrilla en casa. Mira qué rico y delicioso pollo nos preparamos hoy en una parrilla casera y muy accesible para todos. Puedes acompañar con la bebida de tu preferencia.